¡Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo un nuevo villano del cine en el que vamos a hablar de la gran villana Mary Shaw que aparece en la película de Dead Silence, silencio desde el mal o silencio total según el país de donde se vea. Un personaje que a mí personalmente me gusta mucho así que vamos a conocer un poquito más de su historia a continuación. ¡Comenzamos! Mery Shaw es la principal antagonista de la película Dead Silence que personalmente me encanta y que considero infravalorada. Ella es una ventriloquia demoníaca que perdió la voz y busca venganza contra la pequeña ciudad de Ravensfair. La interpretó la actriz de teatro Judith Roberts. Esta actriz se puede ver interpretando también a Mary Shaw en la película Sentencia de Muerte también de James Wan. En esta entrega ella realiza a una jueza. Vamos a hablar sobre la ventriloquía. Es el arte de enmascarar o lanzar la voz de una persona de modo que parezca que proviene de una ubicación alternativa. La voz manipulada suele ser el de un muñeco o una marioneta. Quienes practican el arte de la ventriloquía se conocen como ventriloquos. Se usó para el entretenimiento en el escenario en el que el ventriloquo se comunica con su muñeco haciendo una discusión alegre para el disfrute de la audiencia. En el siglo VI la gente creía que los ruidos producidos por el estómago eran las voces de los muertos que residían en el estómago del ventriloquo. Una de las ventriloquas destacadas fue Mary Shaw, asesinada en 1941. Pero su espíritu siguió influyendo en el mundo de los vivos a través de sus muñecos. Mary Shaw nació en el año 1869. De niña no tenía amigos, solo sus muñecas. Pero cuando era adulta se convirtió en una ventriloquía muy autoritaria y exitosa. Soltera y sin familia, Mary amasó una enorme colección de maniquís de ventriloquo sumando más de 101, cada uno con su propio nombre y personalidad específicos. Ella apreciaba tanto a sus muñecos que los consideraba como sus propios hijos. Uno de sus muñecos favoritos se llamaba Billy. Durante la década de 1930 y principios de la década de 1940, Mary realizó su actuación en el escenario de Vaudeville, en el ilustre teatro Gimnol de Ravensfair. Actuaba casi todas las noches y vivía fuera de su camerino en el teatro. Durante un show en particular, en 1941, un joven asistente llamado Michael Ashen comentó groseramente acerca de cómo podía ver los movimientos de los labios de Mary durante su actuación. Mary trató de contener su vergüenza y expresó su frustración a través de Billy el muñeco. Como Billy, Mary defendió la idea de que tanto el muñeco como ella eran dos personas totalmente distintas. Durante el curso de esta conversación, sus voces incluso comenzaron a superponerse entre sí. Ella terminó la presentación dirigiendo una fría mirada a Michael Ashen, diciendo quién es el muñeco. Sin embargo, a puertas cerradas, Mary no podía perdonar la incredulidad del niño grosero. Su rabia creció hasta el punto de que secuestró a Michael Ashen y lo escondió. Cuando la desaparición del niño atrajo a la atención de toda la ciudad, los lugareños inmediatamente sospecharon de Mary Shaw. Los miembros de la familia Ashen, así como otras familias, irrumpieron en su camerino en el guindol. La asesinaron forzándola a gritar y luego arrancándole la lengua, silenciando para siempre la voz de la ventriloquia. ¿O eso parecía? El cuerpo de Mary fue llevado a la funeraria Walker para los arreglos funerarios. Según su voluntad, quería que sus restos se alteraran cosméticamente para parecerse a un muñeco. El director de la funeraria, Richard Walker, aceptó los deseos de Mary Shaw. Además, en su voluntad, solicitaba que sus 101 muñecos fueran enterrados junto a ella en ataúdes individuales. Este deseo también fue concedido y Mary y sus muñecos ocuparon un rincón lejano en el cementerio de Ravensfair. Sin embargo, la historia de Mary Shaw no termina con su muerte. Su espíritu se levantó de la tumba y trató de vengarse de las familias de Ravensfair. Trabajando con sus muñecos, perseguía a la gente del pueblo, asesinando a muchas personas. A lo largo de décadas, Mary continuó silenciando a los miembros de la comunidad al asesinar a cualquiera que gritara al verla. Los cuerpos fueron descubiertos con caras hundidas. Sus lenguas fueron arrancadas a la fuerza. Mary pronto se convirtió en una figura de la leyenda local y la gente de Ravensfair temían incluso pronunciar su nombre. Existen dos versiones del famoso lema de Mary Shaw. El poema es recitado de la siguiente forma. En la película, el poema es recitado de esta forma. Cuidado con la mirada de Mary Shaw. Ella no tenía hijos, solo muñecos. Si la ves en tus sueños, asegúrate de nunca, nunca gritar. O si no, la lengua te va a cortar. Y hasta aquí llegamos hoy. Ya está aquí un nuevo Villanos del Cine, en este caso hablando sobre Mary Shaw. ¿Qué os parece este personaje? ¿Os gusta? ¿Os gusta su película? Yo, como ya he dicho, la considero algo infravalorada y de las mejores de James Wan. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.